El desarrollo del espacio Los representantes de China y de Rusia están en contra de una nueva ocupación por parte de la ONU en Haití. Los argumentos son muy válidos, lo que ellos están planteando. Yo lo veo correcto. O sea, bueno, ahora mismo la población lo que está en contra de eso. Una gran parte de la población haitiana está en contra de la ocupación. Y segundo, yo entiendo los resultados que hemos tenido en diferentes momentos en que se ha intentado eso. La última intervención no hubo ningún resultado allí. Entonces, obviamente, usted sabe que lo que es un tema geopolítico. Yo no sé por qué. La verdad que no sé por qué se ha dejado o el gobierno dominicano ha dejado que se venda la idea generalizada. De que sería una ocupación prácticamente encabezada por los gringos, ¿verdad? No sé por qué, porque eso es lo que se está pidiendo. Porque el borrador de la resolución lo propone Estados Unidos. Exacto. Entonces, y ahí está el problema. Yo analizaba ayer, mi comentario el día de ayer, lo orientaba precisamente a las posturas de Rusia y China, con lo siguiente. ¿Qué tú tienes en el escenario? Tú tienes República Dominicana, tú tienes cinco países permanentes, de los cuales Inglaterra y Estados Unidos van a una. El resto, China, Francia y Rusia. Francia tiene un interés por heredad cultural ahí. Claro. Entonces, tú tienes que generar una triología con Estados Unidos y la postura de Francia. Pero ¿quién debe ser el mediador? El interés es nuestro. Claro. Por primera vez en muchos años, el tema haitiano está siendo tratado en el Consejo de Seguridad en la presencia nuestra como país invitado. Porque ni siquiera cuando presidimos el Consejo de Seguridad, en dos ocasiones, mientras fuimos miembro por dos años, al contrario, la ridiculez del tema que abordamos ahí fue de que medio ambiente y un sin número de cosas. El asunto está en que cuando tú ves la postura del presidente Luis Sabinader, desde que inicia su gobierno con respecto a China, ¿qué está generando? Un aislamiento de un país permanente. Por eso hablaba de temas geopolíticos, ¿verdad? Cuando tú ves la declaración precipitada a priori del presidente Sabinader con el tema de Ucrania y Rusia, cuando ya usted debe jugar un estado neutral, condenar la invasión porque nuestra constitución y nuestra actuación en el derecho internacional no implica eso, pero condenar la invasión y a la vez nosotros mismos debimos de promover de que haya habido algún diálogo y la neutralidad. Ah, no. Nos fuimos a bandas con Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Tú sabes quién es el principal inversión interesado en invertir en Haití? China. Porque como le negamos el acceso a los puertos, las telecomunicaciones aquí, lo quieren invertir allá. Y fíjate lo curioso para el orden internacional. Haití reconoce a Taiwán y China está invadiendo diplomáticamente con inversiones Haití porque en República Dominicana no se le ha permitido. Precisamente ese es uno de los elementos que quiere China. Y peor aún, si el tema con Bahía Manzanillo era negárselo a los chinos por la proximidad con Miami, Haití está más cerca. Sí. O sea, Haití está más cerca. No solamente está más cerca. Primero, primero va a colocar a los chinos frente a frente a la Bahía de Guantánamo. Ahí mismo. Segundo, le estarían colocando un espacio fundamental en el espacio geotratégico del paso del viento. Sí, correcto. O sea, sería peor todavía. Es mucho peor. Para los intereses geopolíticos chinos eso sería fundamental. Pero le genera un bloque con Cuba. Exacto. Geográfico. Exacto. Tú estás entendiendo. Que no acabamos de entender eso nosotros. Tú estás entendiendo. Entonces, que está mucho más cerca todavía. Entonces, ahí está la cuestión. Y mira, que esto llega a un debate en el marco de la celebración de 60 años de la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Entonces, aquí yo creo que nosotros tenemos que madurar y saber jugar a las intenciones de las grandes potencias. Si reconocemos a dos bloques, Estados Unidos y China, necesitamos aprender nuestra diplomacia, tiene que saber lidiar con esos intereses y nos estamos quemando. Después de este periplo geopolítico que han venido tan interesante, vamos a conversar nuestro invitado de hoy, Gustavo Sánchez. Es un veterano. Un diputado del Distrito Nacional y un dirigente veterano del PLD. Buenos días, Gustavo. Buenos días. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Bien, bien. Lo primero que hay que reconocer es que ahí sentado, dijo Gustavo, será mucho a poco. ¿Usted lo recuerda? Con 60. ¿Eh? Gustavo lo dijo, que era mucho a poco. Sí, sí, sí. Muchas felicitaciones, Gustavo. Gracias a ustedes por la buena vibra. Diputado, después de lo del domingo, de la consulta, ¿verdad?, se han comenzado, como es natural, Gustavo, a tejer algunas hipótesis por la vinculación indeleble que hay, que es imposible borrar el pasado. Fuerza del pueblo y PLD son hijos de un mismo profesor, que es el profesor Bosch, prácticamente son hermanos. Y entonces la gente ha comenzado, Gustavo, como es natural, a sopesar la posibilidad, porque Abel Martínez en algún momento también fue parte del equipo del presidente Fernández, a especular, Gustavo, sobre la posibilidad en algún momento de hacer algún tipo de alianza, pudiera ser inicialmente en lo municipal y congresual, quizás hasta en el ámbito presidencial, pero en una segunda vuelta. Usted, que es un veterano, Gustavo, ¿qué posibilidades usted ve de que se pudiera construir realmente una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo más adelante? Bien, inicialmente quiero ratificar el deseo que tiene el PLD de correr, que cada quien corra hasta donde llegue cada quien. Lo primero es que cada partido corra hasta donde pueda, que básicamente es lo que estamos en oposición, haciendo oposición, y la oficialista apoyando al PLD. Nosotros estamos convencidos que no estamos hablando de alianza ahora en este momento, que nosotros estamos reconstruyendo la organización del partido a través de la SILOE. Nos toca exactamente terminar esta parte, que terminaremos el 15 de diciembre, fecha en que el PLD cumple 49 años, y donde se van a dejar instaladas todas las direcciones provinciales, municipales, y de estas conclusiones. Mientras tanto, ya nosotros tenemos un aspirante que se va a compartir el candidato el año que viene, que todo el mundo sabe exactamente que el candidato del PLD va a ser el compañero Bel Martínez. Sobre esa base que, sin irrespetar los derechos que tiene cada quien, a los excompañeros de la fuerza del pueblo que corran, que tratan de llegar lejos, nosotros vamos a tratar de llegar lejos también, y ya el tiempo dirá exactamente cómo uno se comporta. Ahora bien, sí entiendo que oposición llama oposición, oficialismo llama oficialismo, y en esa dirección nosotros estaremos manejándonos, respetándonos los espacios de cada quien, y por lo demás, desearle buena suerte a los demás partidos de oposición, pero ya el PLD se ha configurado con un aspirante que va a ser nuestro candidato, y sobre él vamos a protegerle, vamos a procurar hacerle una narrativa, discurso básicamente de los temas más importantes, que ya cuando Abel vaya a cualquier escenario, se vea como el candidato del PLD, aunque no lo sea todavía de manera oficial. Y luego, ¿qué yo pienso? De manera muy sincera, yo soy la persona que me he caracterizado por ser muy franco, a veces no es bueno ser muy franco, a veces es bueno ser demagogo, pero mi gen no me permite ser demagogo, lo que yo pienso es que nadie gana en primera vuelta, como está la composición de los partidos, nadie gana en primera vuelta, que me excusen si estoy hablando mal mi compañero del PLD, pero claro, esto afecta también al PRM, para que no se envalentoren y crean que ya ganaron, nadie va a ganar en primera vuelta. De igual forma que yo predije, que Abel iba a ser el candidato del PLD mucho a poquito, y yo no leo cartas, ni soy brujo, ni mucho menos, yo simplemente veo la coordinación de fuerzas, y por donde soplan vientos. Entonces, ¿qué yo veo para el 24? Que el oficialismo no puede ganar en primera vuelta, si le va bien, si le va bien, llegaría a 43, si le va bien. Pero eso es súper relativo ya a la tendencia que lleva. Si le va bien, si le va bien, pero si le va bien con 43, vamos a segunda vuelta, y ahí todo el que esté con el oficialismo se suma, y todo el que esté en la oposición debe sumarse. Gustavo, eso es lo que yo pienso. Gustavo, yo decía el lunes que me parece que este proceso que acaba de desarrollar el PLD ha sido exitoso para el PLD, porque al PLD le hacía falta realizar un proceso del que salieran bien, del que saliera oxigenado. Me parece un proceso que fue decente, fue organizado, aunque diciendo el tema de los números, porque yo estuve visitando centros, y sé que se podía jugar vitilla en muchos centros de eso. Ahora... ¿Tú me has dado un apartico? Sí, sí, sí. Me permite que ese, como un... de cosas. Mira, tú tienes derecho tú a dudar, pero yo te confieso que yo no soy de Mago, que el PLD votó alrededor de 470 mil personas, que es el número que yo básicamente tengo, pero nosotros no hicimos a Maraco, porque es posible que en algunos recintos tuviera una poca participación, pero en otros recintos veía demasiado. Yo te mando fotos de cientos de recintos electorales que estaban full, 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 full. Era un domingo santo. Gustavo, Abel Martínez, Abel Martínez, yo he numerado las características que tiene, inclusive dije, creo que fui el primero que dije aquí, que a la fuerza del pueblo no le convenía que Abel fuera el candidato del PLD porque Abel iba a cohesionar al PLD e iba a generar nuevas esperanzas en los PLDistas y eso lo ha hecho de manera contundente. Ahora bien, con todo ahí ser una superestrella, Abel, Abel tiene mucho parecido, mucho parecido, o mejor dicho, estuvo encabezando procesos cuando una gran parte de la población disentía del PLD. Yo que conozco al PLD, por ejemplo, sé que cuando perfilan a una persona o ya sea ese candidato, en este caso está perfilado, el comité político asume la dirección de esa campaña. Entonces, ¿cómo se hará eso ahora, Gustavo? Porque hay gente, por ejemplo, que son caballos de trabajo, que aportan políticamente, pero que no pueden salir con Abel ni de aquí a la esquina, ni loco, porque ya pedra que le van a entrar los dos juntos. No sea malo. Esa es la verdad, Gustavo, tú lo saques así. Hay gente que son buenos ahí, pero no pueden salir a la calle. Esa es la cultura, naturalmente, pero no menos cierto es, inmediatamente hay un candidato, ese candidato pasa a ser el que dirige la pauta, el que traza la pauta. O sea, es como el director de orquesta. El director de orquesta pasa a ser Abel Martínez, casi ya, ya, de manera particular y oficialmente cuando la ley no nos lo permita. Pero el director de la orquesta pasa a ser Abel Martínez, porque es nuestro candidato y es el que va a propiciar exactamente los alianzas, va a elegir el candidato vicepresidencial o la candidata. Y va a trazar exactamente la dirección. Nosotros seremos apoyadores de lo que él entienda, claro, siempre seremos asesores. Pero claro, los compañeros saben ubicarse, cada quien se ubica donde le corresponde. Y si hay compañeros que son, que caen mal, bueno, ellos mismos se darán cuenta que no pueden exponerse mucho. Diputado, primero felicitarles formalmente por los resultados que fortalece el sistema de partidos. El PLD es un emblema para la democracia dominicana. Y obviamente que desde esta óptica vi que muchos sectores estaban frotándose las manos, sectores ajenos al sistema de partidos, procurando el decaimiento completo de esa organización, lo cual nadie que está en política quiere. Y obviamente que ahí veo como no es que él se estaba frotando la mano, pero veo, me llama la atención que el señor Pancho Álvarez alerta al PRM de que Fuerza del Pueblo y PLD pueden establecer una alianza. Eso como un primer punto. Y segundo, diputado Gustavo, Abel Martínez tiene el desafío de semiótica de crear una narrativa para un nuevo contrato social como mensaje en su campaña. Fuera del tema haitiano, ¿cuál es la propuesta de Abel Martínez para este país en lo económico, social y de Estado de Derecho? Ok, número uno, aparte del derecho que tenemos dominicano a manejar la ley de extranjería de personas que están en el país, que eso es uno de su tema, hay un tema que Abel también procura hacerle llegar a la ciudadanía que es el tema de la delincuencia y la criminalidad, que ha sido un fracaso por parte de este gobierno. Hay un tema que tiene que ver con la canasta familiar que el gobierno actual no ha sabido superarlo. Hicimos una ley para facilitar el derecho a la libre importación de una serie de productos y en nada esa ley ha venido como a resolver un tema de la inflación, el tema de los altos costos. Independientemente de todo, no hay razón porque básicamente todavía el precio de los combustibles lo han utilizado de manera política. Y entonces Abel dentro de los temas básicos fuera del tema de la nacionalidad, del derecho dominicano a decidir quién debe estar en el país, tiene un tema de delincuencia, tiene un tema de criminalidad, tiene un tema de alto costo, tiene un tema de inflación. O sea, a partir de ahora a ver si se gobierna en lo que tiene que ver con el manejo de la narrativa porque debemos consensuar cuáles son los temas básicamente que preocupan a la ciudadanía y en ese sentido Abel es una persona polemista, sabe exactamente cómo utilizar la dirección política para él básicamente hacer una oferta electoral que la ha hecho de manera municipal, ha logrado superar las expectativas que había con él, el que lo veía siendo diputado siendo presidente de la Cámara lo veía como un hombre papillito, bien bonito, con traje, corbata, y ahora lo tiene que ver con patalones y una camisa recogiendo basura pero para él no ha sido una vergüenza recogiendo basura si los santagueros lo valoran le dicen wow, nunca habíamos tenido un alcalde como este y en fin, la manera que Abel tiene un potencial es una especie de piedra preciosa, una especie de diamante y solamente hay que pulirles alguna cosita para que la gente realmente pueda valorarlo de su justa dimensión. Interesante, en todas las encuestas que yo he visto principalmente en las redes sociales que son encuestas informales Gustavo, yo he visto que Abel se coloca por encima de su compañero de oposición el doctor Leonel Fernández. ¿Es así en las estadísticas que ustedes manejan? Pero claro que sí, pero hermano, claro que sí porque Abel es un señor del presente, nosotros somos un señor del pasado. Sí, está muy de acuerdo. No, Gustavo, pero usted es peor, Gustavo. No, pero le respondió Gustavo, Gustavo, ¿cuál, cuál? Escúcheme de nuevo. Gustavo, ¿han definido algún procedimiento para el tema de la, yo sé que había un acuerdo para ello, ¿verdad? Pero con todos los acuerdos los seres humanos tienen emociones, tienen reacciones, algunos no quedan tan contentos. ¿Han definido ustedes algún tipo de procedimiento para que a ver se sienta a conversar con los ex compañeros que estaban que están aspirando? Por ejemplo, por ejemplo, yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el caso mío, si fuera yo a ver Martínez, mañana mismo, desde hoy, Domínguez Brito fuera mi jefe de campaña, si fuera yo a ver Martínez. Claro. O sea, pero, pero, ustedes, ¿qué han definido sobre eso? Mira, déjame decir, nosotros estamos dando el tiempo al tiempo, y el tiempo al tiempo es el tiempo que se necesita cada quien para despertar, darse cuenta exactamente cuál es el futuro que tenemos, insistir en lo que nos une a nosotros, prescindir lo que nos separa, y ya con jefe, Francisco es un gran activo, tiene el PLD, y un hombre al que nosotros le demos mayor respeto, pero ya jefe de campaña, el tiempo dirá cuál es el mejor, porque ahí tú tienes tanto, tú tienes al mismo la ley tomadina con la ley tomadina, con la ley tomadina, con la ley tomadina, ni lo quiere a Dios, si ustedes ponen elementos muy bien, pero el que tú quieras, o el que le convenga a ellos, es una cosa así, pero no el que tú quieras, el que le convenga a ellos, pues ya perdió, si piensas en ti, Gustavo, mira, hablando de eso, hablando de eso, Gustavo, eh, usted sabe que los estatutos del PLD históricamente siempre ha sido así, una vez, como usted decía ahorita, un candidato es elegido, el comité político le entrega la partitura, la facultad de negociar alianzas, y de hacer lo que él entienda, porque su candidatura él es que la va a encabezar, yo me imagino que eso se mantendrá tal cual, no habrá ningún exabruto de algún amigo ahí, medio quiquilloso, no, no, así es, sí, tú creas que eso va, a ver, a ver, ahora mismo, a ver, a ver, sin, 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 sin tener competencia, se convierte en el líder, de la oposición, del partido, sí, líder de la oposición también, en el líder de qué, Gustavo, el líder puntual del partido, pero usted no puede decir eso adelante, Danilo, a ver, Gustavo, usted no sabe, Danilo es el más interesado que hay, o sea, o sea, que a partir de esa, consulta, el nuevo líder del PND, a ver, Martínez, Gustavo, yo pienso, yo pienso que a ver, como el candidato electo, por la base del partido, por el pueblo, se convierte en el hombre que hay que consultar, para la decisión de básicamente, ¿cuántos votos sacó Danilo, para ser presidente del partido? ¿y cuántos votos sacó a ver? no, mira, nunca, tú me oirás, porque intento comparar, comparar, los liderazgos de África, no se lleve, Gustavo, que es un león elista, que lo quiere poner a pelear, no, no, porque él dijo ahorita, que el señor del pasado, pero es peor ser del presente, y no tener propuestas, lo que pasa es que Danilo, es el asesor más innato, es un hombre, básicamente comprometido, y un, y un, nadie le duda, nadie duda a Danilo, que es un gran armador, un articulador, y un gran estratega, Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, no, es una invitación, había alta gracia, que nadie ha materializado, no, no, Gustavo, Gustavo, yo no sé, Gustavo, pido disculpas, eso quedó en manos mías, es verdad, por eso no se ha dado, pido disculpas, porque quedó en manos suyas, vamos a armar eso, en los próximos días, Gustavo, un abrazo. Gracias.